Yes, Safety Trance, Arca Tú me dices guarra A mí me sube y me desgarra Mientras tú me agarras Yo pongo bien pana Las plagas baratas Pable tu raja que yo sé que a ti te encanta Ya que sobran ganas Con ventaja papi dame gozadera Soy una perra pero te yo hago Miau, miau, miau Te dejo el pelucao Pao, pao Qué susto, qué relajo Ajo, ajo El alma que te trajo Hago, miau, miau, miau Te dejo el pelucao Pao, pao Qué susto, qué relajo Ajo, ajo El alma que te trajo Salpica, salpica Me moja, me pica Salpica, salpica Me moja, me pica La chucha bien rica Espesita Me salpica Salpica, salpica Me moja, me pica Salpica, salpica Me moja, me pica Sigo 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 patica Regálame ese alma que te trajo Que con un relajo Papi, dame pene Me lo abro con la garra Tú me dices guarra A mí me sube y me desgarra Mientras tú me agarras Te pongo bien pana La plagas barata Pable tu raja que yo sé que a ti te encanta Ya que sobran ganas Con ventaja Papi, dame gozadera Soy una perra pero te yo hago Miau, miau, miau Te dejo espucao Pao, pao, pao Que susto, que relajo Ajo, ajo El alma que te trajo Hago Miau, miau, miau Te dejo espelucao Pao, pao Que susto, que relajo Ajo, ajo El alma que te trajo ¿Te has tenido idea? ¿O no te has tenido idea? ¿De cómo la estamos partiendo en un millón? ¡Vale! Safety Tramp Alca 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 Alca